Hola que tal amigos, hoy voy a hacer una cena deliciosa y super saludable. En un bol pondré un tomate picado, una cebolla, dos dientes de ajo, ahora también pondré olor verde, y para finalizar tres huevos. Voy a mezclar muy bien estos ingredientes, dime de que ciudad nos mira para enviarte un saludo. El saludo de hoy es para Alei Vargas desde Venezuela, y también para Ana María desde Argentina. Gracias por ver y comentar nuestros videos. A continuación agregaré una pizca de sal, orégano al gusto, y mezclaré de nuevo. Cuéntame en los comentarios que sueles hacer para cenar, me encantaría saber. Ahora voy a agregar una taza de avena y mezclaré nuevamente. Amigos, esta receta es muy fácil de hacer y deliciosa, sé que te encantará. Aquí en un sartén pondré un poco de aceite de oliva, y untaré bien. Luego pondré nuestra mezcla y la extenderé en el sartén. Ahora taparé y dejaré cocinar por cinco minutos a fuego medio. Luego de pasar los cinco minutos, voy a voltear con la ayuda de un plato encima. Pondré jamón rallado encima, y queso mozzarella picado en cuadritos. Y para terminar, orégano, no deje de poner orégano. Taparé nuevamente y cocinaré hasta que se derrite el queso. Ya la cena está lista. Mira cómo se ve, delicioso, ¿verdad? El olor aquí en casa es increíble. Espero que hayas disfrutado esta receta. Recuerda, buscarnos en YouTube como Chef1A y suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Recuerda, buscarnos en YouTube como Chef1A y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!